Para una cuestión de privilegio tiene la palabra la diputada Gabriela Esteves. Muchas gracias, señor Presidente. La cuestión de privilegio que quiero presentar es contra la diputada Elisa Carrió, en el mismo sentido de la cuestión de privilegio que presentó mi comprovinciana Adriana Nazario. Por los dichos vertidos ayer por la diputada, cuando se encontraba recorriendo el noroeste de la provincia de Córdoba, puntualmente la ciudad de Cruz del Eje, acompañando al candidato a gobernador por, cambiemos, el presidente del interbloque, el diputado Mario Negri. En esta oportunidad, bueno, creo que todos sabemos qué fue lo que dijo. Cuando mi hijo dijo, gracias a Dios murió de la sota, la verdad que como cordobesa, como representante de Córdoba, me sentí muy indignada, y sentí la indignación también del pueblo de Córdoba sobre los dichos vertidos sobre quien fuese tres veces gobernador de la provincia. No obstante esto, la verdad que la diputada Carrió no nos sorprende, no nos sorprende con esta declaración porque no es la primera vez que ella se expresa de esta manera hacia un dirigente del peronismo que ya no está entre nosotros. Quiero recordar que tras el fallecimiento del presidente Néstor Kirchner, ella dijo que, bueno, ahora se auguraban tiempos mejores porque se había muerto Kirchner, y que no se había muerto de un paro cardíaco, sino que se había muerto de avaricia. Incluso tuvo el tupé de juzgar el luto que estaba llevando adelante Cristina Fernández de Kirchner, juzgándola desde sus propias creencias religiosas que son bastante particulares, convengamos. La verdad que creo que en política no vale todo. No se puede ofender de esta manera ni al pueblo de Córdoba, ni al pueblo de la Nación, ni se puede ofender y herir tan profundamente a la familia, a sus afectos, a su compañera, que además es parte de este cuerpo. Creo que en política no se puede permitir que se deshumanicen las cosas, y no se puede por un minuto de televisión decir cualquier barbaridad para salir después en todos los diarios o que le inviten a los programas. Si bien no es ninguna novedad que ella diga este tipo de barbaridades, la verdad que llama la atención que quienes ganaron en su momento las elecciones diciendo que iban a unir a los argentinos en nombre de la República, permanentemente estén obrando en contra de la República. Digo, porque la República no es un eslogan antiperonista como pareciera ser para la diputada Carrió. Digo, la República es un modo de convivencia democrática, convivencia que la diputada Carrió dinamita cada vez que abre la boca. Y digo esto porque quiero citar algunas cuestiones que planteó la diputada Carrió, siempre en un estudio de televisión, por supuesto, y siempre en un estudio de televisión vinculado al Grupo Clarín. Bien, quiero recordar que la diputada Carrió dinamitó la convivencia democrática el día que comparó el cuerpo sin vida de Santiago Maldonado con el de Walt Disney, por ejemplo. Que la diputada Carrió dinamita la convivencia democrática como por ejemplo cuando fue a un canal de televisión y dijo que de diferentes sectores de la oposición nos estábamos armando sin ninguna prueba además, que estábamos juntando armas para hacer no sé qué cosa, que fantaseó en ese momento. Y que lo dice además con mucha convicción, como si fuese verdad o como si ella se lo creyera verdaderamente. La diputada Carrió dinamita la convivencia democrática cuando se burla por ejemplo del diputado Scioli como se burló en un programa de televisión porque al diputado Scioli le falta un brazo. O cuando pone en tela de juicio la situación de la salud de la hija de la presidenta Cristina Kirchner. Sos muy mal educado, muy mal educado. Mire señor presidente, ¿sabe quién pone en riesgo verdaderamente la República? A la República la pone en riesgo que haya asociación ilícita entre jueces, fiscales y agentes de inteligencia, periodistas, grupos de tareas y políticos como las diputadas Elisa Carrió y Oliveto, para espear ilegalmente a la oposición y para armarle causas falsas. Eso verdaderamente pone en riesgo la República. ¿Sabe qué también pone en riesgo la República? Que el presidente de la Nación por decreto quiera nombrar jueces de la Corte Suprema de Justicia. Eso pone en riesgo la República, señor presidente. ¿Y sabe qué también pone en riesgo la República? Y con esto cierro. No, pone en riesgo la República que el presidente del interbloque de Cambiemos en lugar de salir a repudiar los dichos de la doctora Carrió en la provincia de Córdoba salga a decir que es un hecho de valentía. La verdad que semejante barbaridad no puede ser considerada nunca un hecho de valentía sino una expresión muy cobarde de alguien que además puedo decir basándome en todo lo que he comentado anteriormente, que ella ha dicho en diferentes canales de televisión, que además de todo es una muy mala persona. Muchas gracias. Gracias, señora diputada.